Tenía muchas ganas de que llegara este día, nueva actualización, nuevas cosas dentro de Bloss Fruit Estamos hablando de que hay nuevas frutas, templos, accesorios y demás en Bloss Fruit Y ahora mismo amigos, lo primero que vamos a hacer, porque en este vídeo vamos a ir a por la fruta Kitsune Y subirla al nivel máximo, lo primero que hay que hacer es ver cuánto es lo que cuesta en la tienda de Bloss Fruit En el stock, vamos a ver si por casualidad se encuentra que va a estar muy complicado, continuamos Vamos bajando, vamos bajando, vamos bajando Y... ok, aquí la tenemos chicos, no sale exactamente lo que cuesta Pero amigos, va a costar 8 millones de berries La idea que tengo para conseguirla es la siguiente Voy a ir a tienda, le vamos a dar aquí y fíjate, aquí la tenemos 4.000 Robux es lo que cuesta Aquí la podéis comprar súper bonita, así que me la voy a comprar de esta manera que se ve súper tierna Le doy y gente, espero que dejen su like, que se suscriban porque esto es por vosotros, la vamos a comprar Necesito saldo porque no tengo suficiente Robux, es obvio ¡Sancha! ¡La fruta Kitsune activada! Hemos canjeado la fruta Kitsune Nos sale detrás de nuestro personaje lo que es la cola de la Kitsune Tenía un montón de ganas, de verdad lo digo Y bueno, ya habéis visto, tenemos una cola activa Ahora mismo tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 habilidades Es la primera habilidad que realmente ni me acuerdo lo que hace Pero bueno, importante, si clico, también clica O sea, esto para farmear y para literalmente combos y todo eso Debe estar ultra mega cheto Clic, 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 clic Es como bastante gustoso escuchar este ruido Oh, oh, me gusta mucho amigos, me gusta mucho Vamos a utilizar la Z, a ver Es lo mismo chicos, parece como medio de un Rasengan y ¡Ja! Oh, es súper bonito amigos Es súper bonito y súper visual Ahí está Subimos 20, 30 niveles 40, 50 Conseguimos la segunda habilidad Pero para hacer la magia Ojo, ¿y esto? Oh, fijaros, no me da cuenta Tenemos dos colas Parece que vamos todavía más rápido que antes No me voy a dar cuenta Pero claro, con mi muñecote se ve poco Pero va corriendo como si fuera literalmente Kurama Yo que sé, como si fuera un zorro Tenemos dos colas Me da la sensación de que corremos más Y si le doy a la Q Va haciendo como un daseo No sé si este daseo también hace daño O no sé si este daseo Simplemente hace que vaya más rápido Vamos a ver Vale No tiene pinta de que esto haga más daño Es visual Pero está epicardo Tenemos tres colas ahora mismo Va aumentando y a nuestro alrededor Tenemos también como tres bolas Eh, chicos No estoy haciendo literalmente nada Y fijaros lo cheto que estamos ya Tiene sentido que hayan tardado tanto Porque de momento Solo llevamos lo que llevamos Y ya estamos mega ultra chetos Por casualidad voy a tirar antes de nada Una fruta aleatoria No vaya a ser que me salga una Kitsune Y yo ya me rompa en dos Vamos a ver Oh, la Kitsune Increíble Es lo mismo También si salto Al parecer Como lo mismo El daseo para arriba Fijaros Pum, 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 pum Yo sinceramente opino que será más que nada El tema de que hace que vaya más rápido Y cosas de esas Pero la verdad es que me gusta Veo como un busteillo guapo Así que chicos Vamos a ir a nuestra zona de siempre Ahora mismo tenemos tres colas La barra va subiendo La verdad que iremos descubriendo Más o menos lo que hace No sé si tendremos más de tres barras O simplemente tendremos tres Pero ya visualmente me encanta De momento me gusta mucho Luego hay que ver la transformación Y todo esto Fijaros chavales Las tres colas Ahora sale como una barra Entiendo que eso es literalmente Como un medidor De las razas V4 Le daríamos en este caso A la transformación De la Kitsune Y nos transformaríamos En lo que es la Kitsune Eso es lo que estoy intentando entender Guau, pero me mola un montón eh amigos Me flipa Pero una barbaridad Guau Fijaros la posición tíos O sea Fijaros como está la posición Las tres colas Voy a cambiarme el personaje Rápidamente A más grande Para que se vea todo Bastante mejor Y no tan bugueado Ahora si lo tenemos De momento va subiendo Lo que es el medidor De nuevo Como veis solo tenemos una cola Y ahora mismo solo va de forma normal No va corriendo más rápido Tenemos a una persona por aquí No la voy a atacar Porque no queremos problemas Con ellos de momento Quiero primero subir la Kitsune A nivel máximo Y ver de que se trata esta fruta Han añadido más cosas Entre ellas Un templo que se encuentra Yo creo que por el mar A nivel 6 Luego creo que también ha añadido El pico y accesorio De la Kitsune Y no sé si también habrán añadido O van a añadir lo de la Dragón La fruta rework Así que lo iremos investigando Conforme vaya haciendo vídeo De momento Vamos a ir farmeando Esto rápidamente Vamos a utilizar Elimino a este Perfecto La verdad es que lo de Tema de subir es súper rápido Fijaros las 3 colas Las tengo ya súper rápido Y lo que os he dicho antes Fijaros ahora al correr Wow Mola un montón chavales Así se ve mejor Me he cambiado el accesorio Porque iba ultra rápido Pero fijaros Mola muchísimo Y además Le sumas Que soy un zorro volador Y esto es algo muy turbio Es momento de probar La X No me acuerdo literalmente Del trailer De lo que sacaron Pero a ver Aprieto la X Fijaros la posición Bastante guapa Es como un daseo Con los dos brazos de lado Y a ver Eso es porque está el árbol Este aquí en medio Y siempre se buggean las cosas La verdad es que no No lo entiendo Intento número 2 Aprieto y A ver, a ver, a ver Wow Ya me acuerdo Dios santo Es como un zig zag Y acaba con un daseo O algo mega guapo La verdad Está digno de Segunda habilidad De la que chune Hay que probarlo otra vez ¿A cuánta distancia Es lo que llega esto? A ver Dios, Dios, Dios Fijaros en la rueda Los manda luego Todos lejísimos La verdad es que mola mucho Y si estas dos habilidades Son así Espérate que faltan Un montón todavía Vamos a ver Aunque me da la sensación De que la primera habilidad No es extremadamente fuerte Pero bueno Lo iremos investigando Conforme vayamos subiendo De momento Bastante fácil De subir de nivel con ella Hop, hop, hop Dios, Dios, Dios Lo que es el combo Mola un montón también Tenemos nueva habilidad Desbloqueada Foxfire Disruption Que obviamente Va a ser Un fuego de zorro Disruptor A ver Apreto la Z Ojo chicos Kurama literalmente Kurama literalmente Atentos Tres Dos Uno Bueno Tú que guapo ¿No? Sinceramente Me ha encantado Una cosa es verlo En el trailer Y otra cosa es Probarlo tú Como veis Es como que le deja Quemaduras A cada uno de ellos Entonces dura todavía más Lo que es la habilidad Pero nah Nah, nah, nah Esto está a otro level Y no sé yo Si al golpear Dato importante Si tú golpeas Estando creo que Obviamente En las tres colas Si tú golpeas Haces quemadura también O sea Es que literalmente Es como si fuera una espada También Ahora mismo Wow, wow, wow Toma bola Bueno, bueno, bueno Tú, vaya locura La verdad es que visualmente Es espectacular Y si no lo sabíais Ripin Drive Les dijeron que Esta es la fruta A la que más cariño Han metido de todas del juego Y bueno También por eso han tardado tanto Y todo lo que podéis imaginaros Bueno Me han reventado Porque esto va Espectacularmente Los servidores Como comprenderéis A volver a empezar Somos un humilde zorro ahora Bueno, bueno, bueno Se me están ocurriendo De cada combo Con esta fruta Comenzando con la X Y luego terminando A lo mejor con esta de aquí Bueno, 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 bueno Amigos Y con los clics Y todo incluido Esto puede ser Un abuso espectacular Os voy a enseñar Más o menos Un combo que me acabo De tirar así rápido Solo con lo que es La Kitsune Ojo No tenemos ni transformación Ni tenemos nada con ella Solo tenemos Tres habilidades ¿Vale? Imaginemos que estamos Con esto Hacemos Estamos en un PvP Y a mí se me ocurre Hacer la X de primera Ahora por ejemplo Podemos hacer así Y luego terminamos con la Z No sé si exactamente Le haremos demasiado daño Yo creo que no Pero teniendo en cuenta Que con esas tres habilidades Ya lo enganchas Lo puedes Stunear un poquito Con la C Y luego ya La Z La tiras Pues oye Se pueden venir cosas interesantes Chicos Tenemos la siguiente Habilidad desbloqueada En este caso tenemos Wild Assault O sea Un asalto salvaje Prácticamente Apretando la F Vamos a ver Que es lo que hace Y fijaros Se ha hecho como un mini daseo Los brazos los pone debajo Tenemos como en las palmas De las manos Como poderes Por así decirlo El poder Y si vamos girando Pues mira Hace una cosa bastante bonita Vale No puedes mantenerla Todo el rato que tú quieras Tiene un tiempo Límite de usarla Así que a ver Apretamos y Ok Tres mil y pico de vida No está del todo mal Voy a eliminar Un par de bosses Con la forma de Kitsune Para subir más rápido De level Por ejemplo Al capitán elefante Vamos a ver Que tal capitán elefante Empezamos con esto Ahora hacemos esto Ahora hacemos esto Y ahora para terminar Todo eso Bueno yo creo que Con trece mil de daño Te cargas a una persona La verdad Más o menos Ahí estará Así que pues Esto va mejor Para luego pvp Podemos probarlo Y puede estar bastante bien El problema son los servidores Chavales Los servidores van Pero vamos A pedales 120 niveles casi Pero todavía nos falta Bastante para el nivel 300 Así que Voy a chasquear los dedos Y nos vemos En 3 2 1 Amigos Ha llegado el momento Tenemos 300 De maestría Le voy a dar a la V En 3 2 1 ¿Qué ha pasado? Increíble transformación Amigos Funciona de maravilla 3 2 1 Bueno Épico amigos Aparte Se ve bestial chavales Yo le di una mala nota Pero es que en el juego Se ve muy 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 bonita Y además A ver que podemos hacer La Q Hace que vayas bastante Más rápido Si os dais cuenta Tenemos un medidor Supuestamente el medidor Va a ir bajando Y ya de esa manera Iremos bajando Y si baja Ya no podremos estar En el modo Kitsune En el agua También funcionamos Fijaros como funcionamos En el agua También tiene animación De cuando va volando El daseo se ve picardo Y además de todo esto Lo importante Es que ha aumentado Todo nuestra velocidad El daño Y todo básicamente De la fruta Kitsune Lo único que tenemos Que tener en cuenta Es que si hacemos Click El medidor Baja un poquito Click Que fallemos Va a bajar un poco El medidor Yo creo que si el click Se lo damos a un enemigo No va a pasar nada Mira por ejemplo Tenemos a este de aquí Voy a intentar ponérmelo de aliado A ver si me lo pongo de aliado Si sube encima de mi Sería espectacular 4K Robux You're mad No quieres ser amigo No quieres ser amigo Oye bro Que vengas Hombre Que vengas Te estoy diciendo Que vengas acá Fijaros 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 Que guapo Dios 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 Ese picardo No lo siguiente Y ahora le doy a la F Para pillarlo A ver Mira 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 Dios santo Tío Pero 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 Qué animalada es esta Chavales Qué animalada es esta A ver Quería subirlo No me ha hecho caso Pues me lo cargo Así de fácil La verdad A ver A ver Chicos Se pone en ali Vamos a ver Si se pone en ali Anza Podemos hacer que Que se sube encima Fijate 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 No me lo creo Se acaba de subir encima Ahora mismo la Kichuna Fijate que feliz está Va feliz Y podemos estar juntos Oh Esto es increíble Chavales Esto es increíble Les voy a enseñar un poquito Las habilidades Mira 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 el pedazo de Rasengan de Kurama Increíble Atentos Epicardo Luego tenemos esto también Que se pone Al lado de nuestro personaje Tres llamas Si os dais cuenta Y bueno Básicamente El Zipza cambia Luego tenemos Esto de aquí Prácticamente cambian Todas las habilidades Y luego la F Que la F Wow A ver La verdad está espectacular Lo siguiente Aquí tenemos enemigos Hay que probarlo Más o menos contra ellos Para ver Qué es lo que sucede Con cada habilidad Por ejemplo esta Ok Acabéis de ver Casi 5000 de daño Le acabo de hacer Con la X Increíble Luego tenemos la Z Aquí lo vais a estar viendo Más o menos todo 7000 de daño Le acabo de hacer Y la F Por último A ver Supuestamente La F es muy parecida A la Z de la TTK Eso para que lo tengáis Más o menos en cuenta Así que se puede decir Que esta fruta Está bestialmente Cheta Ahora mismo La versión de bestia Se ve muy muy bonita Por último Vamos a ir a la zona Donde está la gente Que por aquí veo que hay dos En la zona de caramelo Y voy a ir en mi modo De Kitsune Para enfrentarme Contra ellos Y darle una nota final A la fruta Porque la verdad Ya de primeras Le voy a dar Muy muy buena nota Lo único malo Es la cantidad de robux Que te tienes que gastar O la cantidad que cuesta Y eso Pero por otra parte Se ve bastante Bastante bonita Allá vamos chicos Tenemos aquí a dos personas Un Buda Y el otro que está Por ahí al fondo No se lo van a esperar Lo siento Pero es que hay que probarlo Bien probado Le damos a la C Le hacemos daño Ahora hacemos esto por aquí La X Vamos a ver Donde está Está aquí Míjate la acabo de pillar La acabo de pillar Donde está Está por aquí Y se piensa que va a huir de mi La verdad Que se piense que va a huir de mi No tiene claro Hemos pillado Perfecto Dos mil y pico más de daño Faltaría este último golpe Toma, toma, toma Le damos Y creo que está nada Dios santo chavales Pero es que es muy complicado Que huyan de ti Es que es muy complicado Que huyan de ti Mírate, mírate Ahí está Siete mil más de bounty Increíble Por lo visto una cosa que no sabía Es que si le das a la Z Y la fallas En mi caso la voy a fallar ahora mismo Fijaros En modo transformación Aparte Da lo que rodea Pero si te quitas la transformación Y das a la Z Y la fallas también Y bueno La Z de la TTK Que es esta de aquí Es igual a la F De la Kitsune Atentos Ahí está Es muy similar Y transformada igual Bueno chicos Aquí tenemos a una persona Vamos a ver si puedo reventarme contra él Toma Perfecto ¿Dónde está? La acabo de perder Pero está por aquí A ver Vale Ahora sí que es literalmente Un PVP real Ahí está la Buda Vamos a ver Toma eso por ahí Le damos a la F Puedo hacer algún click también Que nunca viene mal La verdad Pero tampoco hay que abusar De los clicks Vamos a hacer la Z Me hace el pequeñito ahora Y desde pequeñito Voy a intentar Enfrentarme contra él Está huyendo Se acaba de hacer V4 No pasa nada Lo tenemos Ahora somos Ángel Versión Zorro Esto es una locura increíble Lo que estamos haciendo ahora mismo Lo tenemos Lo tenemos Eliminado Perfecto chicos PVP con lo que es esta fruta Está interesante de hacer Fíjate Fíjate Nos hacemos grandes Nos hacemos grandes Toma Toma Muy bonita visualmente Aparte de que está muy chetada Pero todavía quedan Los accesorios El pico Buscar el templo Y mucho más Y además me gustaría conseguir Una kitsune física Para algo muy especial Así que si queréis verlo Revientenme de like Suscríbanse Y lo traeré muy pronto Chao Chao